Soy Iván Marconi y estas son las 18 del Rojo. ¿Quién te hizo hincha de Independiente? Mi papá. ¿Tenés algún apodo? No, no tengo... Según Wikipedia te dicen El Capo. Sí, me pusieron ese apodo en México, pero bueno, al venir acá quedó un poquito lejos. ¿Y una preferida de la cancha? La Norte Baja, hoy sería la Pepe Santoro Baja. ¿Y en qué lugar te ubicabas? Atrás del arco, pegado al alambrado. ¿El tema que tengas pegado en este momento? No venía escuchando, pero bueno, mi ídolo es Sergio Torres, así que... Alguna de Sergio. ¿El gol que más gritaste como hincha? Tengo tres, el de Pusineria Boca en el 2002, el del Maracaná y el mío. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando hiciste tu primer gol con la camiseta de Independiente? Otro sueño cumplido, ya debutar acá, el gol y ahora me quedo nomás para cumplir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Un volante central de la historia de Independiente? Cambiazo. ¿Tu combinación preferida de comida y bebida? Asado y gaseosa. ¿Cómo era Iván Marconi como hincha? Cantar, alentar, insultar, depende de la situación del partido. ¿El estadio más lindo en el que jugaste? El estadio del Barcelona. ¿La camiseta que hayas cambiado que más te guste? La de Milito, cuando estaba jugando en Arsenal y cambié contra Independiente en el 2003. ¿Tu red social favorita? Me da igual, pero me gusta más el Facebook. ¿Tu mayor virtud como mediocampista? Darle equilibrio al equipo. ¿El partido que más disfrutaste estando en la hinchada Independiente? Ganarle a Racing en algún partido, cualquier clásico de local, se disfruta al máximo. ¿La cancha más rara a la que fuiste de visitante? Con Arsenal una vez fui a jugar a Huancayo en Perú, así que creo que fue la cancha más rara y el lugar más raro donde jugué. ¿Cómo le explicas a alguien que estuvo en la hinchada la sensación de estar entrando al campo de juego del Libertadores América? Es muy difícil, es inexplicable. La verdad las sensaciones que tengo estando afuera y adentro no las puedo explicar. Solo me queda disfrutar y agradecer a Dios por estar en este lugar. ¿Un balance de tu primer torneo en el club? Muy positivo, pensando en que llegué con un torneo comenzado, que no llegué de la mejor manera físicamente. Primero que cumplí un sueño y ahora me toca mejorar y que el año que viene sea muy grande para todos. ¿Canción preferida e Independiente? Mi sangre lleva ese color, rojo de mi corazón, ya no me importa nada, voy cómodo, no se puede explicar esta pasión. ¡Gracias!